Hello y bienvenidos otra vez a mi canal, hoy vamos a hablar de M with the E o M con E, no se te olvide la E y es una serie nueva de Netflix basada en una serie de libros de hace mucho tiempo, no se exactamente en que tiempo eran esos libros no se, no voy a decir ni un numero pero hace mucho tiempo y de estos libros basadas hicieron otras series de televisión también hace mucho tiempo y la creadora de la famosísima serie Breaking Bad decidió dejar todo este mundo de droga y dedicarse a algo un poquito más tierno y más lindo como es la historia de Anne es un brinco bien grande y que no te imaginarías que una persona que creó una serie como Breaking Bad ahora va a crear una serie como M with the E y definitivamente había que mencionar que esta serie nació de la misma persona que hizo Breaking Bad la historia de M with the E se trata de estos dos hermanos ya pasados de sus 40, 50 por ahí vemos como estos dos personajes nunca se casaron, no pudieron crear una familia de cada uno pero si acabaron viviendo juntos y tienen esta granja que es parte de donde ellos viven y ya debido a su edad necesitan un poquito de ayuda con todo lo que hay que hacer en la granja y porque ya ellos están viejitos así que deciden adoptar a un niño para que venga y lo ayude tenemos que mencionar que esta serie está basada como en el 1900 o al final del 1800 y vemos como en esta época lo que significaba adoptar una persona, un niño era en realidad para que te ayudara en la casa no era necesariamente adoptar por amor porque no tenemos niños sino simplemente por cosas que necesitábamos hacer y prácticamente como pequeños esclavitos lo ponían a hacer trabajo y todo eso que no es legal ahora eso se usaba normalmente hace mucho tiempo así que ellos deciden adoptar este niño que el problema hay donde empieza todo que nunca llegue el niño lo que le mandan a Anne y esta niña y ellos están completamente sorprendidos porque eso no fue lo que pidieron y arriba de todo esto que no es un niño es una niña completamente especial no se calla, va a seguir hablando para todo el tiempo tiene esta manera de pensar su manera y es como ella dice y es bien de esas personas lo rápido, rápido que todo lo funciona en su cabeza y todo, y ellos se quedan como esto no es lo que pedimos, tú te vas para atrás pero vemos que en realidad el motivo por qué esta niña es así es porque ha pasado muchas cosas la familia de donde venía primero la maltrataban y vemos todo esto en pequeño como recuerdo que ella tiene y estos problemas que le quedan y vemos este trastorno que ella tiene y este miedo tan grande de que la van a mandar para atrás de que la primera pareja que la adoptan por verdad porque necesitan a alguien la quiere mandar de una vez porque están decepcionados de que ella es una niña, no un niño y ahí es donde empieza todo lo lindo de esta serie esta niña es súper, súper, súper positiva vemos que le suceden cosas de arriba para abajo y que en principio está como loca y no entiende por qué le sucede pero después se levanta y dice no, iba a estar positiva la vida es muy linda y vemos toda esta imaginación con todas las matas y toda esta manera de ser poética y puedo seguir hablando de ella para siempre pero sí, es una persona súper positiva y es algo que necesitamos ver porque aparte de que la serie se ve bellísima y como le digo, toda esta época del 1800-1900 a mí me fascina pero también todas las cosas que le suceden a ella y creo que cada persona puede encontrar algo en que relacionarse con él la serie, como le dije, está basada en una serie de libros de hace mucho tiempo que muchas personas leyeron y muchas personas crecieron leyendo este libro estos libros y crecieron viendo este tipo de serie he hecho ya como le dije hace mucho tiempo y viendo esta serie creada de una manera un poquito diferente porque de lo que he leído yo no he visto la serie pasada ni he leído los libros si ustedes lo han leído o saben un poquito más de su historia déjenme saber si es verdad pero de lo que he oído hay cosas que están representadas un poquito diferente como el que vemos que ella había sufrido mucho y las cosas que le sucedieron tenemos la manera de verlo cosas que en la serie y en los libros no estaba enseñada de ninguna manera y a algunas personas les molesta de que esta sea un poquito diferente les molesta que agrega un personaje como vemos que después llega un niño que ayuda con la familia esto supuestamente no estaba en los libros ni en la serie y a algunas personas les molesta estas cosas diferentes pero creo que esta es una recreación de todos estos libros es una recreación de esta serie y es una manera de dar, por ejemplo, a mí que yo no sabía nada de esta Anne de Green Gables que es la ciudad donde ella vive y es el título de los libros y la serie del tiempo pasado creo que es una manera de traer este mundo y esta historia que es tan bella a personas que no tenían la mínima idea de que eso existía y que esta serie y este libro si no hubieran creado esta nueva serie de Netflix yo realmente no me hubiera dado cuenta de que eso existía así que creo que algo lindo de que ellos están trayendo algo nuevo creo que todo es una manera de cómo tú lo ves si no toda serie va a ser igual porque si fuera así dejaran la que pasó y no hicieran nada nuevo es una recreación o es una exactamente y creo que sería un poquito feo si fuera todo exacto porque ya tú lo viste no hay nada que agregar y creo que lo que agregan a esta serie contando de lo que he leído y lo que me imagino que no estaba en la serie creo que se ve muy lindo de saber que no lindo sino que le da el peso a esta historia de todo lo que le ha sucedido a esta niña y el por qué ella es de la manera que es y como le digo es una persona súper una niña súper poética todo tiene una manera de imaginación que a veces en la vida debería ser toda una imaginación así porque te ves en momento de que tú no sabes ni qué hacer y esta niña te hace pensar de que en realidad todo es tan precioso y estamos rodeados de cosas tan lindas que ni cuenta nada esta niña de 13 años está fascinada con todo esto porque es el mundo que se ha creado en su mente creo que esta serie de verdad a mí me encantó puedo seguir hablando un millón de cosas de ella la escenografía de esta serie es preciosa se basa en Canadá y yo nunca en realidad nunca he visto Canadá en esta época y me encantó verla porque usualmente vemos llama a los Estados Unidos como en esta época como cuando venían los irlandeses y vemos toda la parte esta de los Estados Unidos pero nunca vemos Canadá en sí como Canadá era en ese tiempo y en realidad se ve muy tú ves la serie y si no oye que están hablando de Canadá y no sé un poquito de la agrografía de los países que están hablando tú piensas de que esa serie es en Escocia o en Inglaterra o por ahí porque no se ve para nada y aparte de que hablan con el acento pero así es como que te llevan a entender de que Canadá era así bueno a mí me fascinó mucho todo eso del elemento canadiense que en realidad es algo muy nuevo no lo había visto en ninguna serie esta serie es algo definitivamente muy innovativo para Netflix no hay nada igual de lo que han hecho anteriormente y a mí me encantó que usted empezara de Anne with y le gustó toda esta niña poética y toda esta historia yo estaba un poquito un poquito no estaba bien frustrada cuando se acabó pensaba que la serie tenía como 13 capítulos y llego al 7 y estoy buscando más pero que si no se puede acabar donde estaba ay mi computadora está dañada y es que no la serie simplemente tiene 7 capítulos y es una serie con el estilo Netflix al 100% ya se lo he dicho como 13 reasons why o 13 razones porque era así también pero te da ese que quiero saber más quiero saber más quiero saber más y es exactamente como te deja en el capítulo 7 y te queda con el no puede ser que están acabando la serie aquí pero si lo hacen creo que la segunda temporada va a ser mucho más fuerte y va a ser mucho más dramática de la manera como todo se quedó y no veo la hora y esta actuación de estos niños es perfecta de verdad que estos niños fueron encontrados abajo de un pañal son perfectos me encantó déjenme saber ustedes que empezaron de Anuid ahí en los comentarios abajo se las recomiendo de verdad muy buena serie y por este lado les voy a dejar algunos de los videos anteriores y por acá el botoncito para suscribirse para más videos cositas como esa reseñas y cosas ustedes saben que estamos aquí en este canal nos vemos en el próximo video muchas gracias por ver este canal y chao ¡Gracias!